Injusto para William, decilo. Hola compañeros, ya me encuentro con Angelo Rodríguez, jugador de los Alvos de la Alianza. Bienvenido, Angelo, a los micrófonos de Tivo Sports. Buena victoria y parece que Alianza empieza ya a tomar ritmo también en el torneo. Bueno, buena noche. Sí, obviamente, muy contento por la victoria. Estamos volviendo a hacer la Alianza del semestre pasado. Gracias a Dios, se están dando los resultados. Lo más importante es que venimos manteniendo el arco en cero en cuatro partidos que últimamente no venían convirtiendo mucho, pero bueno, pudimos corregir eso y terminamos la primera rueda con una victoria. Justamente eso te iba a decir, cinco goles en los últimos dos partidos teniendo en cuenta que tuvieron el fin de semana con portería cero y a eso sumarle que hoy también marcaron su primer gol del torneo. Leo Menjíbar y el Cheque Rivas. Sí, sí, la verdad, muy contento por ellos. La verdad que cada vez la competencia se está haciendo más difícil porque juegue quien juegue lo está haciendo muy bien. Los que ingresaron hoy lo hicieron de una manera excelente y la verdad me alegro mucho por ello. Desplazan a Firpo también de la tercera casilla y ustedes se agencian con ella. ¿Solo por detrás de Águila por la diferencia de goles? Sí, sí, sabíamos que sí, ganábamos, quedábamos ahí en el segundo o tercero lugar, pero como decís tú, por diferencia de goles creo que quedábamos tercero. Bueno, y a la última les toca visitar Santa Rosa de Lima el domingo a las seis de la tarde para enfrentar a Municipal Imeño. Sí, sabemos que es un partido difícil. Bueno, por suerte, si viajé, por suerte es de noche. A mí me tocó jugar a las tres de la tarde que casi me prendo fuego. Pero vamos a preparar ese partido de la mejor manera. Gracias Ángelo y felicidades por la victoria también. Bueno, ahí teníamos a Ángelo Rodríguez luego de la victoria, tres goles por cero de Alianza sobre el equipo de Luis Ángel Firpo.